Al menos 12 personas murieron este fin de semana por inundaciones registradas en China. En la provincia de Sichuan, al menos 6 personas murieron y otras 12 se encuentran en paradero desconocido, después de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones repentinas que también dejaron unas 1.300 personas desplazadas. En la provincia de Gansu se registraron otras 6 muertes y 3.000 personas fueron evacuadas. En las últimas semanas, otros puntos del gigante asiático como Hunan han sufrido inundaciones que han dejado decenas de muertos y más de un millón de damnificados. El verano pasado, las inundaciones en la provincia central de Henan, causadas por precipitaciones de una intensidad inédita en décadas, sumergieron barrios enteros y estaciones de metro y causaron más de 300 muertos.